Música Me vi saber que amarte yo me perdía Me vi saber que tu mambo ya no era mí Y yo me extrañando aquel día en que me decías Ya no soy niña, no pongo sentimientos ¿Cómo haces para amarte así? ¿Cómo haces que te quiera así? ¿Cómo haces me ganaste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que no mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí ¿Cómo haces que te quiera así? Esas padrinas adiós ¿Cómo haces que te quiera así? ¿Cómo haces que te quiera así? Al saber que no mis sentimientos, deseo preguntarte que se te vi. No, 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 no. 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 No, 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 no.